Fue construido por los nazarías en el siglo XIII y hasta que se construyó este otro, empezamos ahora a mediados del XIX, por parte de la carretera antigua de la playa, unos años después se abrió este tramo, y en este momento el puente se le entreje al XIX, durante seis siglos, durante seis siglos, el puente ha sido la única entrada al albuquerque, no hay otra manera de entrar, o sea, es el puente. ¿Cómo te bajemos ahí y lo...? Sí, tú, Sophie, ¿qué hacemos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!